A ver, a este le ponemos cero, a este cero también, a este diez, menos nueve punto cinco. Profe, buenas tardes. Eran buenas. Ajá, ¿cómo así? Sí, eran buenas tardes, hasta que ustedes llegaron, ahorita, a joderme el día. Cara de ñonga, tan bonito que estaba yo, sin ustedes, sin tenerlos que aguantar, pedazos de caca. Entonces, muchachos, es así como las vacas hacen caca. Y no, no todas las vacas se llaman Lola, Ramón. Eso es prácticamente todo. Espero que se haya entendido, que no haya ninguna duda. Pero como siempre, ya saben. Si tienen alguna pregunta sobre el tema, no las hagan. Porque a mí, sinceramente, me valen riata que no haya entendido. ¿Ok? Profe. ¿Qué? Usted no sabe si vamos a salir temprano hoy. ¿A qué horas salen normalmente de la escuela? A las cinco. Ah, pues sí. Sí, hoy se van a ir más temprano. Sí, ¿a qué hora entonces, profe? A las cuatro y cincuenta y nueve. Estudien mejor. Y dejen de estar judiendo, preguntando a qué hora se van a ir para la casa. ¿Qué han dejado mujer en la casa que los está esperando con comida, ah? ¿Qué han dejado hijos en la casa que los están esperando, no, ah? Yo sí. Y aquí me los estoy aguantando a ustedes, fíjense. Es que se caen mal ustedes, de verdad. No sé ni por qué, mi profesor. Hola, yo soy la secretaria de la escuela. Quería informarles que hoy va a haber reunión de padres de familia. Así que se pueden ir ya. ¡Eso! Hoy nos vamos a ir temprano, mi poter. Usted no, potato. Usted es el profesor. Usted no se va, profe, solo nosotros. Para mañana, les dejo de tarea que me traigan un resumen de ciento cincuenta páginas. No, profe. Sobre el medio ambiente. Profe. Dime. Yo le quería preguntar si usted sabe si me voy a graduar. ¿Qué número de la lista sos? Soy el veintidós, profe. Ok. ¿Entonces? Ah, pero profe, yo hice todas las tareas. No. Hice todos los exámenes también, profe. No. Bien, profe, yo llevo buenas notas. No. ¿No qué, profe? No sé. Yo te había asustado. No, me relajaste. Ya, vamos a ver más adelante. Eh, más adelante, vamos a ver. No te preocupes. Buenas tardes, don potato. Buenas tardes. Yo le tenía una consulta, fíjense. Sí, dígame. Sí, yo quería preguntarle sobre la conducta y las notas de mi hijo. Ok, sí, pase adelante. Dígame el nombre del pedazo de caca, digo, del estudiante que usted representa. Sí, yo soy la mamá del Brian. No, no, señora, ni se siente. Sí, su hijo, la verdad, creo que va a ser ladrón. Sí, con el nombre que le puso, no tiene futuro en la escuela, la verdad. Va a ser ladrón, alcohólico y marihuana. ¿Eh? Ay, no, don potato, no me diga eso. No, señora, no, 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 me preocupes, broma, broma. Pero sí, según veo las notas de su hijo aquí, hay que mandarlo de regreso al kinder. Ajá. O ya de plano, sáquelo de estudiar y mándelo a trabajar. Ah, tal vez en la calle le va mejor. ¿Eh? Es bueno, mages, esto ha sido todo por el video de hoy. Si le sacó una sonrisa, no olvídense compartir mucho el video. Y suscríbanse a todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí. Nos vemos a la próxima, Echon, y les mando un beso a la nalga derecha. Y, pfff, cosita.